Hola a todos, Isabel López desde el canal Feel Good Womanhood Hoy, como sabéis, es el 27 de septiembre y se cierra el portal abierto con el universo del día 9 del 9 que empezó un portal con mucho significado espiritual donde yo he hecho mis deberes he hecho mi listado con mis 9 puntos donde yo le he pedido al universo cada día antes de irme a dormir para evolucionar y empoderarme y cada vez estar más en contacto y en armonía con el universo a nivel espiritual bueno, yo os comentaba que el día 27 el día 27 que es hoy, preferentemente a las 9 o múltiplo de 9 de horas, había que romper el papelito en 9 trocitos vale, entonces lo vamos a hacer delante de vosotros a ver a ver, aquí, aquí entonces estoy rompiendo el papelito ya que hoy se cierra el portal muy bien, aquí ahora de momento hay 3 y esto lo voy a romper en 3 para que sea 9 3 1, 2, 3 y 6 y 9 aquí están los 9 papelitos con mi pedido al universo y entonces una cosa, como ya os dije es decir, no echarlo al agua ni a la naturaleza ahora lo guardáis en un sitio preferentemente lo ponéis en agua en un frasco pero no lo echéis a la naturaleza simplemente es un acto simbólico para que quede con nosotros yo ahora doy gracias al universo por haberme escuchado esto queda de una forma mucho más presente en mi subconsciente y bueno felices y contentos porque he hecho mis deberes y esperando al próximo portal que del 11 del 11 que va a ser un portal abierto para pedir cosas materiales al universo bueno, ahora que sepáis que voy a ponerlo en un sitio muy especial y bueno pues yo creo que me siento mucho mejor porque mi periodo está hecho y siento que el universo me ha escuchado eso sí en 9 pedacitos espero que lo hagáis vosotros también que no os olvidéis pero sobre todo que no lo echéis a la naturaleza para empoderarnos cada vez más en este portal abierto del día 9 con mucho significado simbólico bueno si os ha gustado después de hacer los deberes me podéis dar un me gusta suscribiros al canal y también seguidme en la cuenta de Instagram Miss Lopet Events o mi blog misslopet.es nos vemos un saludo y nos vemos a la próxima y nos vemos